¿Cómo podemos ayudar a las personas mayores de edad? Ayudar a las personas mayores de edad como un agradecimiento a la vida por lo mucho que ya nos dieron son árboles viejos, árboles que ya dieron su fruto ahora tenemos que pensar en cómo podemos ayudarlos porque es un motivo de orgullo poder ayudar a los demás es un motivo de orgullo de poder lograr las cosas en conjunto, en comunidad ayudándose unos a otros las personas mayores de edad ya dieron lo que tenían que dar ahora simplemente por respeto por agradecimiento a la vida por lo que ya dieron árboles brondosos que dejan sus hijos, sus nietos y las nuevas generaciones que vienen a lo mejor no las van a ver ellos pero ¿por qué no? en sus últimos tiempos en sus últimos años que vivan mejor es la intención de que compren una canción el día de hoy soy Vicente Guerrero presidente de Convivencia Fronteras y por este medio les pido que entren a esa página y compren una canción hay muchas canciones que ustedes pueden comprar es música cristiana música para el alma le he denominado música para el alma para que ustedes sientan ese gozo al mismo tiempo que disfrutan en su corazón una alabanza que Dios ha dado para todo el mundo no nomás para mí Él no nomás murió por mí murió por ti por todos esto no es una religión pero sí es de mucho corazón la música es para ayudar a los demás Dios no me dio esta música para hacer millones para mí pero si se lograra hacerlo sería para apoyar a estas personas mayores de edad que no tienen trabajo por ahorita esta misión es a Tijuana pero esperamos que más adelante aquí estaremos todos los días esta será nuestra misión de aquí en adelante comunicarnos con ustedes ir a los negocios donde están ustedes también para que nos apoyen ya que de la misma manera que ustedes de allá para acá nos pueden apoyar nosotros podemos apoyar de aquí para allá también para los comercios que nos apoyen tenemos la Parándula TV Show para anunciar sus negocios tenemos también Convivencia Fronteras donde puede comprar la canción y tenemos también el T80 para que se deleite en ese espacio cibernético del YouTube y el motivo de hoy es para que todos ustedes compren una canción una canción entre en la Convivencia Fronteras punto net y compren una canción y con esa canción vamos a lograr el propósito en común de poder ayudar a estas personas de la mejor manera de la gran manera en que nuestro corazón nos dé la satisfacción de hacerlo les mando un saludo para todos los que están en Tijuana para todos aquellos que están en México para todos aquellos que andan en este momento en el mundo y que me puedan ver por medio de este medio por YouTube Facebook no sé qué más puso el ingeniero Twitter pero no lo sé todavía pero estaremos en el aire a partir de hoy para que todos ustedes entren compren una canción una canción hermanos con eso hacemos la diferencia con una canción que compren hacemos la diferencia en gran manera un amigo más que un hermano Cristo es el Señor padeció en su cuerpo humano nuestro dolor ese amigo moribundo padeciendo por el mundo le mostró su amor profundo dale Lord conocerle es vida eterna Cristo es el Señor todo aquel que quiera venga al redentor por nosotros el derrama vida suya pues nos ama a su lado todos llaman con su amor Él es tu amigo Él es tu hermano Cristo es nuestro Salvador hoy ayer y por los siglos Cristo es el Señor siempre el mismo fiel amigo es maná en el desierto nuestro guía nuestro puerto es amor el mismo cielo dale Lord es maná en el desierto nuestro guía nuestro guía nuestro puerto es amor el mismo cielo dale Lord dale Lord bueno queridos amigos esta canción que escucharon un amigo más que un hermano es una canción por la cual Dios me ha permitido comunicarme con ustedes y decirles que Él es un amigo más que un hermano y tenemos que seguir su ejemplo ser amigos más que un hermano también apoyando a estas personas mayores de edad en Tijuana 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 y les estamos pidiendo que compren esta canción un amigo más que un hermano dice la canción eso es Cristo Jesús pero por qué nosotros no confiar en esa ideología de ser iguales amigos más que hermanos en una gran fraternidad apoyando a las personas que lo necesitan y que realmente nosotros podemos hacerlo si entramos en esa página y compramos una sola canción una sola canción un amigo más que un hermano no sé quién es Jesús los ángeles para Cristo marchemos juntos hermanos pegaditas de adoración pegaditas de adivinamiento música que he creado para esa situación para que ustedes se deleiten en esta música que Dios me ha dado para el alma porque realmente es para el alma para tener la paz en el espíritu dentro del alma y no es religión es una canción pero si ustedes la escuchan van a ver el significado de las letras que tiene la canción son canciones que son copiadas para que ustedes disfruten la paz del alma disfruten la paz del alma en su ser en su sentimiento espiritual estén o no estén en una iglesia cualquiera que sea su religión escuchen esta música y verán que les va a traer la paz que Dios me ha dado a mí paz en el alma se las comparto a ustedes y ahora por esta diferencia que podemos ayudar a las personas mayores de edad que no tienen trabajo en Tijuana en esta campaña estamos iniciando el día de hoy y esperamos que todos ustedes tengan abierto su corazón entren a la página y compren una canción una sola canción puede cambiar la diferencia a todas estas personas usted no se queda pobre nosotros logramos el propósito de ayudar a los demás y Dios nos da esa paz en esta música para el alma porque usted la va a disfrutar más cuando sepa que ayudó con esta música a las personas mayores de edad que están sin trabajo y tienen problemas pues hasta para alimentarse a veces en este barrio de Tijuana en lo cual les vamos a mostrar en un latito más las entregas que hemos tenido en Tijuana Baja California les vamos a ir mostrando la música les vamos a ir mostrando los apoyadores que nos van a apoyar les damos una invitación cordial a las personas que nos están mirando el día de hoy que nos están mirando el día de hoy que entren a Convivencia a Fronteras y compren una canción una canción hermanos una canción hace la diferencia hagamos esa diferencia entren ahí con su tarjeta compren una canción y con esa canción vamos a lograr para ir en enero la segunda semana de enero o tal vez antes si es preciso a llevar esta alegría a estas personas donde lo hacen ustedes por su propio medio usted puede donar juguetes cobijas ropa nueva y traer aquí esta dirección o llamarme por teléfono y nosotros vamos y recogemos las cosas que ustedes tengan a bien aportar necesitamos cosas nuevas porque no nos permiten pasar cosas malas para allá no es que sean malas sino que no permiten cosas usadas y a estas personas hay que llevarles algo bueno solamente podemos hacerlo si usted compra una canción y usted nos llama y dona algo vamos a hacerlo vamos a hacerlo todos juntos hagamos una gran unión fraterna en esta nueva página de Convivencia Fronteras donde nos unamos mexicanos guatemaltecos salvadoreños hondureños toda Latinoamérica se puede unir en lo que es Convivencia Fronteras para apoyar a las personas mayores de edad que no tienen trabajo yo les quiero pedir de todo corazón que tomen un momento un instante se pongan a ver este programa se pongan a escuchar las canciones y si usted encuentra una palabra viva en esas canciones son palabras de la Biblia entienda que esto no es para que yo me haga rico ni para que ustedes se hagan pobres esto es para ayudar en conjunto en una manera fraterna a las personas mayores de edad que no tienen trabajo allí en ese barrio de Tijuana esta es mi misión los invito a que me apoyen y que vengan a apoyar a esta nueva nueva campaña que tenemos para este propósito ayudar a las personas mayores de edad por medio de comprar una canción en la página convivenciafronteras.net una canción que le cuesta un dólar usted la compra la registra le mandan su recibo nosotros pagamos los impuestos y todavía tenemos el dinero para ayudar porque no no es una cosa que no podamos hacer ya está ahí ya hay gente muy comprometida en este proyecto hay gente muy comprometida para que todo esto se lleve a realizar completamente y desde este lugar desde Los Ángeles California donde nos encontramos en este instante les quiero pedir a todos en Los Ángeles California a todos en este país que sean latinos y hablen español entre en la convivenciafronteras.net y compren una canción si eres de la iglesia cómprala si eres de un partido político cómprala si eres rico cómprala y si eres pobre cómprala hagamos una gran fraternidad de poder ayudar a aquellos que menos tienen por este medio por la música la música para el alma que Dios me ha dado para compartir con ustedes los vamos a dejar para que vean las entregas que hemos tenido anteriormente en Tijuana y los no me despido quédense con nosotros que estaremos todos los días insistiendo en esta nueva campaña de convivencia fronteras entren y compren un amigo más que un hermano Los Ángeles para Cristo yo sé quien es Jesús marchemos juntos hermanos pegaditas de adoración pegaditas de avivamiento para que ustedes disfruten la música del alma y también tengan esa paz en el alma cuando han sentido que han ayudado a personas mayores de edad que realmente lo necesitan nos vamos a dejar con este video para que miren las entregas que hemos hecho ya en Tijuana y no se vayan entren en este momento a convivencia fronteras y compren la canción compren una sola canción en esta página en esta nueva campaña por este día los vamos a dejar con este video para que se deleiten y vean las personas que voluntariamente ya han ido a entregar las cosas y las personas que no han recibido y también para que ustedes vean en lo que van a ayudar lo que van a tener de satisfacción al ir y repartir ustedes mismos las cosas llámenos por teléfono y con gusto le atenderemos nos vemos nos vemos a la próxima aquí los dejo con este video para llevar alegría a los viejitos a los niños y a las personas que necesitan allá en Tijuana bienvenidos al Tio Chente TV estamos aquí en el monte California y estamos aquí en esta misión de llevar juguetes a Tijuana y nos encontramos ahora con el señor Gustavo que estará llevando las sillas de ruedas con las personas que las pidieron denles un mensaje a las personas a ver si les sirve esta cosa y Alex mándeselas ahí está esperamos que les sirva a muchas de esas personas que necesitan nuestra ayuda y que pues tengan un buen día para que se mantengan en buena salud y no anden batallando caminando sino que vengan en su chiquita y les ayuden a moverse para donde ellos gusten aquí en Convivencia Frontera estamos en Convivencia Frontera estamos aquí y ojalá que Dios nos ayude para seguir ayudando a estas personas bueno pues ya oyeron ahí van vamos para Tijuana llevándoles a estas personas lo que necesitan bendiciones el Tio Chente un aplauso bendiciones bendiciones gracias bravo bravo muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.